This is your secret celebrity news. Los detalles sobre la muerte de Genest permanecen sin aclararse, mientras que personas cercanas al difunto aseguran que Zombie Boy cayó desde el balcón de su hogar y no saltó, como se dio a conocer inicialmente. La novia de Genest agregó que el modelo salió a la terraza un momento para fumar y fue ella la que corrió a ayudarle luego de que notara que demoraba en entrar y, tras salir a buscarlo, lo viera tendido en el suelo. ¡Gracias!